Dime una espada Solamente me queda una dosis En el cerebro Burmujas huecas de depresión En el calendario Los días se escapan con la luna ¿Está grabando esa mamada? Y a las horas más tristes Las horas más tristes Las horas más tristes Y no puedo esperar más Necesito yo de ti Dame una sobredosis Que tú eres mi colonar Me tienes abajo Con tu pelo largo Tu polvo blanco Llévame a viajar Me tienes abajo Con tu pelo largo Con tu polvo blanco Llévame a viajar En mi repertorio Solamente me queda una dosis Y en el cerebro Burmujas huecas de depresión En el calendario En el calendario Los días se escapan con la luna Ya, 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 ya Ya, ya, ya La barra Y a las horas más tristes Las cosas son el sol Y no puedo esperar más Necesito yo de ti Dame una sobredosis Que tú eres mi colonia Que tú eres mi colonia Que tú eres mi colonia Me tienes abajo Con tu pelo largo Tu polvo blanco Tu polvo blanco Llévame a viajar En mi repertorio No puedo esperar más Necesito yo de ti Dame una sobredosis Que tú eres mi colonia Que tu espíritu olor Me tienes abajo Con tu pelo largo Con tu polvo blanco Llévame a parchar ¡Qué amor! Gracias.